Buenas tardes. Los señores portavoces del Grupo Municipal PSOE, Grupo Municipal PP, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Adelante y Grupo Municipal Vox presentan al Pleno la siguiente declaración institucional de reconocimiento a María Suárez Sánchez. Exposición de motivos. El pasado 6 de julio recibimos la triste noticia del fallecimiento de María Suárez, una mujer que en los últimos años ha estado implicada en la tarea de mejorar el pueblo de San Juan de Alnafarache. El Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Alnafarache ha mostrado su dolor por esta pérdida y quiere trasladar también las condolencias de los miembros del Pleno y de la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento a la familia de María Suárez. María Suárez ha sido coordinadora de la Agrupación de Ciudadanos de San Juan de Alnafarache. Fue candidata a la alcaldía de la localidad en las pasadas elecciones municipales y ha sido una destacada activista cultural en nuestro pueblo a través de su pertenencia al Ateneo de San Juan de Alnafarache. En las elecciones municipales obtuvo acta como concejal del Ayuntamiento, aunque finalmente tuvo que renunciar a ella en un gesto de generosidad a favor de un compañero de su partido. María Suárez entendió que su salud no le permitía ocupar el lugar que había ganado en buena lid y que para San Juan de Alnafarache era mejor en ese momento contar con una persona que pudiera ofrecer una dedicación absoluta. En aquel Pleno de Constitución recibió el reconocimiento de los que habrían sido sus compañeros durante la presente legislatura, tanto en las palabras de la portavoz de su partido como del alcalde. Pero aún sin ser concejal del Ayuntamiento, María Suárez llevaba varios años asistiendo invariablemente a todos los plenos del Ayuntamiento y desde su compromiso político trabajando por mejorar el pueblo. También lo hizo de manera muy especial y igualmente sin formar parte de la Junta Directiva en favor de la cultura a través del Ateneo de San Juan de Alnafarache. Desde la primera edición formó parte de la Comisión Organizadora del Certamen Literario del Ateneo y aportó su trabajo para que este colectivo sacase adelante este certamen y otras muchas actividades de difusión y promoción de la cultura en San Juan de Alnafarache. Fue fundadora del Club Lectura del Ateneo, que actualmente ha crecido en número de participantes y actividad y que ha logrado traer a San Juan numerosos escritores para presentarnos sus obras. Hace unos años, durante unos meses, fue trabajadora del Ayuntamiento de San Juan de Alnafarache y colaboró activamente en la elaboración de proyectos ambientales, en la creación de un callejero de mujeres o en la primera feria de las culturas de la localidad. Su implicación en la vida política de San Juan de Alnafarache, su trabajo por impulsar y difundir la cultura y su relación activa con los colectivos del pueblo, hacen a María Suárez merecedora de un reconocimiento por parte de este Pleno. Descanse en paz. A la vista de la anterior, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el reconocimiento de la Corporación Municipal de San Juan de Alnafarache de la labor desarrollada por doña María Suárez Sánchez en el ámbito político y cultural en la localidad. Segundo, dar traslado de este acuerdo a la familia de doña María Suárez Sánchez. Tercero, dar traslado de este acuerdo a los colectivos de San Juan de Alnafarache. Firmados todos los portavoces de componer la Corporación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!